¡Suscríbete! De hecho el día que grabamos las chamarras de LS2 Que él me acompañó porque queríamos hacer Unas tomas con las dos motocicletas La RC y la Yamabaca En el momento en el que terminamos de grabar Y Leafar se fue a su casa Que fue lo que pasó, amigos Ya venimos de grabar y todo el show Me salió un carro de la nada Me pujó, me tiró y pues Tuvimos un pequeño accidente en la motocicleta El escape está como Muy hacia arriba y este está Hacia adentro Esta tapa también se rayó Ahí Esa madre Bueno, afortunadamente no tuvo como lesiones Nada más había algún par de golpecillos, ¿no? Tuve un desquince de tercer grado en el cuello Perdí una rectificación total Un pulgar dislocado y una costilla sudada Bueno, no le fue de tan mal, ¿no? Digo, es vivo, cabrón Eso fue lo que pasó Y de ahí le hablamos al seguro Ya el seguro llegó Y revisó la motocicleta y todo Se la llevó a la agencia de Yamaha Eje Central Hicieron la cotización los de seguros El seguro fue Qualitas En la Yamaha Eje Central En la Yamaha Eje Central Habían dicho que el costo de reparación era de 60 mil baros Cosa que se nos hizo así como De no mames ¿Cómo donde van a reparar 60 mil baros? Rota la pieza Y se rompió el colín Y aquí está la fractura también Y ya Nada más Entonces esos fueron los daños que tuvo la motocicleta Realmente no fueron muchos Eso fue lo que dijo la agencia que costó 60 mil baros Y se tardaron más de tres meses Pero ni siquiera la terminaron Fueron como tres o cuatro piezas lo que le hicieron Nada más, ¿no, amigo? Faltaron varias piezas Como podrán notar no cambiaron bastantes Que son evidentes del golpe Prácticamente se limpió las manos Que la agencia me dijo Yo hice lo que Qualitas me pidió Y yo soy intermediario Hoy fuimos por la motocicleta Y también fue una fiesta O sea, traernos la Yamaha Vaca La tuvimos que arrancar en segunda Hola, ¿cómo estás? Bien, amigo, ¿y tú? Bien, bien, ¿qué te dijeron? Lo iban a checar ¿Cómo que lo van a checar? Se van a ver si entra o no Apenas, después de tres meses Sí, ahorita no tiene batería, está muerta O sea, hay tres meses y no pudieron cambiar Ni esto, ni esto, ni esta Ni el poso a pie En segunda, ¿va a salir? ¿Una pieza, no? Ah, eso me había olvidado Lo chingón que suena Yo también Son piezas evidentes que todo se siente, ¿no? Sí, pero la verdad no entiendo que Porque el tercero va a ser evidente Bueno, de hecho, eso no se va a decir No se sabe Sí, no se le da chido, mira Es evidente Eso no está bien, ¿o sí? Y bueno, entonces ya así como pudimos Llegamos de la agencia aquí a Instinto Biker Donde decidimos, pues ya Aquí arreglar la motocicleta Por nuestros propios medios Vamos a ver bien mamado del pie, güey Sí, ya vi Deja que pasen los carros Y los de Yamaha te dijeron que ya estaba lista Voy Ya para que quede Y que no nos estén quitando más el tiempo Que no nos estén mintiendo estas empresas Y que ya la motocicleta quede lista, amigo Entonces, vamos a darle un tour Acércate, amigo Ahí ya está Y soy biker Atrás de la cámara Que nos está ayudando Entonces, amigo Leafa, rápidamente Tú que ya conoces exactamente Todos los daños ¿Qué fue lo que no repararon? ¿Qué fue lo que sí repararon? Cambiaron la pieza del colín El colín aquí estaba fracturado Al igual que el otro lado El otro lado No lo cambiaron Es más, si nosotros quitamos aquí Y estos de aquí No estaban Tampoco tenía estos tornillos ¿Te regresaron sin los tornillos del asiento, güey? Sí, güey Aquí podemos ver que está fracturado Estaba igual de esta manera Aquí le falta esta pestañita Al principio ya habían dicho Que estas piezas sí las iban a cambiar Y son evidentes De que se tienen que cambiar Se mueve Y está todo roto Y todo puteado, ¿no? Lo podemos ver Incluso en la póliza Cuando fue el ajustador a revisarlo Lo metieron Y pues les valió un bando Ya después se arrepintieron El guardafangos También se estrelló Pues podrán notar que es color negro Y la moto es roja Y el color original Entonces Porque ni siquiera la cambiaron La repararon Y la pintaron Al color del vinil que traía Esto es una pieza reparada No es nueva Me pusieron intermitentes No me cambiaron el fairing Palancas me las cambiaron Me pusieron este puño Este espejo me lo cambiaron Las tapas del radiador Ambas me las cambiaron Las tapas del motor las cambiaron Los a pies de ambos lados Los del pasajero dijeron que igual que no Que igual y no era del mismo golpe Cuando pues en la misma hoja habían escrito Estas tapas Como podrán ver Está toda rayada Dijeron que no entraba Y de este lado Igual esta está rota Una grapita de este lado está rota Y igual tengan que cambiarla Y no la cambiaron El escape Accionamos el freno Accionamos el escape Rosa aquí Rosa aquí Y me dijeron que lo iban a enderezar Aquí rosa Entonces esto tiene que ir así Y no lo movieron También me querían cambiar O sea Cosas que no tenían que cambiar Porque el seguro cubre Cosas de stock De la moto de stock Me querían cambiar el escape Quitarme el bus system Y ponerme un escape Normal Normal El de agencia Cosa que no tenían que haber Cotizado ni siquiera Y lo querían hacer Y lo que si tenían que cotizar No lo cotizaron Espérense Todavía le dejaron Una fuguita de aceite De este lado El pretexto Para no entregármela Era de que les faltaba Un reten Que costaba 1500 pesos Según ellos afirmaban Y que era necesario Para la moto De esta tapa Y como podemos ver aquí Me está tirando aceite De Lorin Que era el primordial Que fue el que más tardaron Y mucho rollo Incluso la chica Nos explicó Que tuvo que ir a pelear Con cualitas piezas Como la palanca Que no querían autorizar Las barras Fueron rectificadas No fueron cambiadas Pues no movieron nada Y pues ya en general Eso es lo que le sucedió Es eso Es eso lo que le sucedió A la moto amigos Bueno amigos Pues ahí lo tienen Lo que pasó Con esta llamavaca Este Un accidente Que tuvo Amigo Leafar Que cuando me ayudó A grabar un video Pero no pasa nada La motocicleta Se puede arreglar Todo es fierro Pero lo importante Es que estés bien amigo Gracias Lo importante Es que estamos aquí Arreglando la motocicleta Y que pues bueno Les vamos a traer más videos De cómo va quedando Esta llamavaca Vamos a aprovechar también Para darle un nuevo diseño A la llamavaca Va a haber Varias cosillas ahí Con esta Con esta motocicleta Que ya la van a ver Más seguido En el canal Si les gustó este video No olviden dejar su like Suscribirse al canal Si es la primera vez Que lo visitan Activar las notificaciones Picándole a la campanita Y por mi parte Es todo Por la parte de la FAR Que ya te recuperaste amigo Ya ya amigo Perfecto Ya el cuello Acá Muerte de conejo Perfecto amigo Hasta el próximo video Me va a acabar bien mamado Del pie we Si ya vi Deja que pasen los carros Si traiga Si we Ah sabes que Te voy a empujar Y los de Yamaha Te dijeron que ya estaba lista Voy Voy Las dos de Yamaha No 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 ¡Gracias! ¡Gracias!